Bueno, vamos a hablar de cómo están los hospitales en la provincia de Buenos Aires. Está el doctor Juan Sebastián Riera en línea, director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Doctor Riera, buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están los hospitales? Cuéntenos el porcentaje de ocupación, lo que estamos mirando todos los días, ¿no? Sí, los hospitales están incrementando de manera muy importante la demanda. La demanda en general, desde la asistencia por guardia, el testeo, los hisopados, y bueno, fundamentalmente lo que más nos preocupa y nos ocupa, que es el tema de la ocupación de las camas de terapia intensiva, que se viene incrementando de manera sostenida y fundamentalmente en zonas donde tenemos mayor cantidad de casos, que es el AMBA, el Conurbano Bonaerense, Gran La Plata, son las zonas que tenemos donde la demanda es mayor y la ocupación es más importante. El AMBA, en general, tiene un promedio que está alrededor del 60-65%, en promedio todo el AMBA, y hay hospitales que están con una ocupación del 85-87%, y en algunos casos se han completado y hemos derivado pacientes a otros hospitales que tenían... Ah, ¿es cierto que hay algún hospital que ya se colapsó y tuvo que derivar pacientes? Las camas de terapia intensiva se completan, o sea, uno... Primero porque, digamos, con la circulación de personas que hemos tenido hasta ahora, han aparecido eventos que en la cuarentena estricta que tuvimos al inicio no estaban, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Claro, claro. Entonces, hay ocupación por pacientes que están politraumatizados, traumatismos de cráneo, y después convive con el COVID las enfermedades estacionales, la neumonía grave de la comunidad en adultos mayores, el SPOC descompensado, y a su vez aumentó el COVID. Entonces, en muchos casos las terapias de los hospitales se completan, y nosotros como tenemos un tablero de mando donde vemos todas las camas de la provincia, automáticamente ya derivamos los pacientes a otros hospitales que tienen disponibilidad de camas. Doctor, hoy vi un dato que se comentó mucho en Twitter, sobre un dato oficial de la provincia, que hay hospitales, en general hay lugares donde hay más gente que sospechosa de COVID, que no tiene todavía el diagnóstico, que gente que ya tiene el diagnóstico positivo de COVID-19. Eso está hablando de un problema grave de diagnóstico. Sí, eso está hablando de la evolución de la enfermedad. Vos tenés, a ver, vos tenés, hoy nosotros lo estamos haciendo en el orden de los 1300, 1400 test diarios, lo que pasa es que hace 15 días vos tenías 90 casos por día, y ahora tenés mil. ¿En cuántos días pasamos de 90 a mil? Y vos fíjate, tuvimos hace 15, sí, aproximadamente 15 días atrás, después fíjense bien porque está la cronología de los datos, pero veníamos siguiendo 90, 100, 110, y en menos de dos semanas estamos ya en mil casos. Entonces, lo que a nosotros teníamos, digamos, no completábamos esos 1300, 1400 testeos diarios, hoy estamos completándolos, estamos testeando mucho. Lo que pasa es que también hay mucha demanda de la población, y aquel, digamos, resultado que lo dábamos en 24, 48 horas, hoy se está dilatando tal vez a 72 horas por la cantidad de casos. Claro, claro, y además si usted testeó, hizo 1400 test, y encontró mil casos, la positividad es desastrosa, hay que hacer muchísimos más testeos. No, no, nosotros, en el caso nuestro, nosotros estamos haciendo, perdón, lo que yo te di es lo que hacen los hospitales, la provincia de Buenos Aires está testeando 3.000 casos. Sí, igual está alto. Detecta 1.000, o sea, 33%, sí, más o menos. Es altísimo eso. Exacto. Nosotros estamos detectando y... No digo, pero está mal esa positividad, es mala esa positividad. No, es mala, al revés, es mala que vos te dé mucho, digamos, de todos los testeos te den casi todos positivos. Cuanto más te da positivo, es que están quedando casos afuera. Nosotros siempre dijimos del primer día que, según la OMS, era 10% la cifra. No, obvio, sí, pero cuando vos tenés circulación viral y tenés gran cantidad de población, y a su vez la sensibilidad de tus casos sospechosos es alta, o sea, vos vas a buscar a aquel que lo tiene, los positivos habitualmente lo confirmás con el testeo. Ok, crece mucho. Está bien. Sí, sí, sí. Indudablemente lo que te habla de esto, Pablo, es que aumentaron muchísimo los casos. Sí, por supuesto. El virus está circulando. ¿Pero para usted necesitamos más días de analizar los datos para darnos cuenta que estamos muy mal y que tenemos que ir a fase 1? No, no, no. Es lo que yo digo. Para nosotros ya... Ya está claro. Ya está claro y aparte, todo lo que vos hagas ahora lo va a impactar dentro de 7 días. O sea, vos estás viendo lo que sucedió los últimos 7 días atrás. Y pero cuando lo escuchamos a Fernán Quiroz decir hoy que bueno que estamos viendo que hay que esperar unos días a ver qué pasa, yo me agarro la cabeza, digo. Bueno, nosotros con la información que nos manejamos siempre vimos que después de que se tomaron las medidas, hasta que impactaron ciertamente en términos de la velocidad de circulación viral y demás, tuvimos un tiempo de aproximadamente una semana. Clarísimo, doctor Riera, gracias. Un abrazo. No, un abrazo. Gracias a ustedes. Suerte. Juan Sebastián Riera, director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. No me gustaría estar en sus zapatos cuando empiece todavía más a... se vaya colapsando lentamente. Y si no vamos rápido a una fase 1, tenga después que empezar a rechazar pacientes en algunos hospitales. Va a ser una locura, ¿no?